Derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los espartanos 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 van rumbo a la victoria Los dioses han intervenido Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete! 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 ¡Venganza! ¡Suscríbete! 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 Serán recompensados ¡Reponedor! ¡Faltan mil favores! ¡Recargado! ¡Faltan 30 segundos! ¡Faltan 500! ¡Faltan 10! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Un gran festín se realizará en tu honor